Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo una reseña increíble sobre la cámara deportiva Transcend Drive Pro Body, un dispositivo de alta calidad que no te puedes perder. Esta cámara Full HD cuenta con Wifi y Bluetooth incorporados, lo que te permite transmitir tus grabaciones en tiempo real. Además, su visor de infrarrojos y sensor de Axis MEMS garantizan una calidad excepcional en tus vídeos. ¿Qué más puedes pedir? Pero eso no es todo, su resistencia al agua y al polvo de grado IT, junto con su resistencia a los golpes de grado militar, la convierten en la compañera perfecta para tus aventuras. Con hasta horas de grabación con una sola carga, esta cámara no te dejará a mitad del camino. Y no te preocupes por la memoria, viene con GB incorporados. Pero no solo me creas a mí, escucha lo que dicen los usuarios satisfechos. Julian la describe como e-perfecta y a muy buen precio, mientras que Patri destaja su calidad de grabación y duración de la batería. Aunque JM menciona problemas de descarga y conectividad, Pedro ESP la recomienda especialmente para agentes del orden. Con una valoración media de estrellas, esta cámara es una excelente elección. En resumen, la Transcend Drive Pro Body es una cámara deportiva versátil, resistente y de alta calidad que te acompañará en todas tus aventuras. No esperes más y adquiere la tuya ahora mismo. El enlace está en la descripción para que puedas obtenerla con descuento exclusivo en nuestro grupo de Telegram. Gracias por ver y no olvides suscribirte para más reseñas como esta.